Miren cracks, es que va en la iglesia. Dicen que le amarraron lazos y además se colgaban para que no se lo lleven. Y se acabó toda mi casa de 13 metros de larga por 8 de... La familia toda se logró, esa no, yo que tengo 82 años, aquí estoy, gritándoles, que Dios los bendiga. Llegamos cracks. La casa y Navana de ahí está bien. Gracias. Gracias a Dios. Si queramos otro lado, nos pasamos. Bien triste que se ve ahora. No, va a tardar, ya sí. No, estamos mal. Nos vamos a salir acá, yo ahora que estaba ya chillando, porque todo es aplazado, lo acerca para acá, la cocina descubierta. No, ya estamos bien mal, ahora ya gracias a Dios, ya como que ya igual nos vimos, ¿sabes? Porque decimos que vamos a hacer si estamos tristes. Bueno, mi hermano lo levantó Ajá, claro, después ya que se da un parachado Otra vez nos dimos Todo aplastado, ahorita despacio Lo levantó ¿Qué traes chiquito? ¿Vale, le ayudamos? Y se lo vamos a levantar, no sé cómo va a estar así ¿Por dónde vas a andar pasando? ¿Y si te haces nada? Sí, también ¿Dónde queda? Donde quiera, acabó de entrar, desde joira Se quedaron afuera Pasa la chabela, se aplasta No, pero como decíamos Igual con mi hermana, así que gracias a Dios No nos pasó nada, imagínate No, no dormimos Ni nada Pues ahora ya no estamos quedando Igual mi hermana nos deja, ya comemos Igual, este, no hubieras visto ayer Como estaba aquí Luego aquí Chiquito, ciudadero Es que Mami, no es menos Allá arriba En Casillas y García Todo Todo Según dicen que Le amarraron lazos Y además se colgaban Para que no se lo lleven Él les ganó Ahora aquí en Aguacatlaya Dicen que la gente Se quedó en la calle Que las casas Ahora sí Las volaron No, y pasó fuerte Luego se ve que pasó Nomás pasó fuerte Pero si vieras oído Como se oía No recuerdo Hasta chiflaba No, pero digo yo Se ve de donde empezó El aire De Villagüares Yo creo que ya más pasó Una brillita Para acá Todo ahí por Mazapatlán Para acá Un poquito Un poquito Sí, de ahí pasó Un poquito Ya se empezó A ver más Para acá Ya, para acá Se ve que pasó De aquí para allá Sí, todos los carlos El aire venía Para abajo Pues también No, para arriba El aire venía Para abajo Todos los árboles Para abajo Acá ves que Se casa el Pedro Todo lo tiró Por eso Se ve que vino así El aire vino así Para los árboles Venía de frente Muchos Yo pensé que el aire Venía para acá No, más que vino el aire así Todos los árboles Están tirados hacia abajo No, no sé Cuando pasó el aire Por los árboles Están todos para abajo Este pobre Es perro Sí, ya Bueno, hasta se paseaba Ni la perrita Está alzada Aquí para Ahí en la ventana Digo, pero no te voy a subir ¿Cómo te voy a meter? Le dijo, no Pues qué tal Aquí vamos, cracks Este, digamos Pues ya vamos aquí A hacer un poquito De masa Porque igual Este, se fue la luz No hay nada Les podría mostrar Pero no se ve nada, cracks Porque no hay luz Y Por ahorita les muestro Un poquito lo que hay Porque las pocas casas Que hay luz Es lo que tienen velita Y todo Pues aquí estamos Pues Aquí vamos a pasar Un poquito de masa, cracks Aquí en un molino Aquí vamos a pasar Un poquito de masa En un molino Porque Llegamos Hemos comido también Un poco Y pues dice mi mamá Que va a pasar Un poquito de masa En un molino Y pues vamos a pasar Veanle Vamos a ver Cómo se hace Y la verdad Que sí se sufre Aquí están Aquí en el pueblo Y chequense, cracks Aquí mi abuelita Ya lleva a su velita Por ahorita les vengo a mostrar Porque ya pasaron Igual masa Pero así pasaron Masita Aquí Ahí están ahorita Les podré mostrar Pero está todo oscuro De verdad Allá En la parte de allá Es centro El centro Pero no hay nada Pero no hay nada De luz, cracks Y ya mañana Les voy a mostrar Un poquito De lo que hay Pues igual aquí Pasaron masa Así fue Pues estos molinos Estamos ocupando Para ahorita Para pasar masa Porque igual no hay luz Estamos aquí Comiendo un taquito Pues igual Como les dije Al principio del video Aquí estamos Igual con unas bolitas Ahí está mi papá Igual Aquí está Echamos un taquito Pues aquí estamos Y pues igual Aquí hasta ahorita Termino el video Pues mañana Vamos a pararnos Un poco temprano Para empezar a grabar Y les mostraré Cómo quedó igual Y pues Nos vemos mañana Cracks ¿Qué tal amigos? Buenos días Ya amaneció Pues aquí estamos Ya en otro día Pues la verdad Vamos a ir a explorar Un poquito Vamos a ver Qué tal Igual Cómo quedó Mi pueblo Y después Les estaré Contando un poquito Igual Lo que me vaya diciendo La gente A ver si se dejan En cuál entrevistar Y pues Vamos a ver El recorrido Pues aquí como estaba También tan solo Ahorita les muestro Un poquito De lo que pasó Por aquí De mi casa Les voy a dar Un contexto Rápido Y sencillo Lo que pasó También aquí Y bueno Vamos a darle A ver amigos Miren cómo Podrían checar Aquí había Un techito Igual Del este Que ahí está Y pues luego También Cómo hizo Los árboles Todo tiró Uno que otro Los que no sé Aguantaron Un poquito más Pero sí Casi de todo Se cayó Vamos A ver Chequense eso También A ver Antes de igual De seguir Grabando Un poquito más Antes de que Estigan viendo El video Igual Quiero aclarar Que este es Un video Informativo Para que igual Youtube No me lo tumbe Y las casas Que sean un poquito Más dañadas No puedo decir Nombres Ni de dónde Pero Si pueden ver A lo mejor Ustedes reconocen En las casas Pueden ver Y comentar En los comentarios Pero yo no puedo Decir nombres Para que igual Las personas No sean afectadas Y para que igual Yo no me baje Este video Pero como pueden ver No cracks Si Como se acabó Doblar las láminas Chequense No Que feo De verdad Vamos a darle Un poquito más Porque Tenemos un poquito De tiempo A ver Déjenme buscar Un poquito Igual a otro lugar Que debe Un poquito más Dañado No es para Hacerlo sentir Un poquito más La gente Si no es Para que la gente Se muestre Yo quiero mostrar Como pasó Los daños Los daños Que son más graves El huracán Pero no quiero Que es para Hacer sentir Madre A la gente Eso lo aclaro Desde un principio Para que no estén Comentando O algo así Bueno cracks Después Dicho esto Pues vamos a grabar Vamos a ir grabando Todo A ver A ver Ya se puede Un poquito más Igual Parece Parece como si Los árboles Los hubieran tumbado Una persona Se ve Como que si los vieran Así Se ve todo Como que desmontado Se ve todo No Chequense eso Dije en su principio No quiero Que yo No estoy grabando Este video Como para que la persona Se sientan mal O así Es que la verdad Como ahí se puede ver Igual Esas casitas Gracias a Dios No fueron afectadas Pues a lo mejor El familiar Se puede dar cuenta De quien es Publicaciones Que si no sabía Nada de la Encina Que si no sabía Había nada De Patla La verdad A lo mejor No puedo No les podré Grabar todo bien Igual Porque les dije No tengo tiempo Porque igual No me dividimos De improviso Pues la verdad Me esperé un poquito Ahorita son las 7 de la mañana A la hora que estoy grabando Este video Por eso a lo mejor Todavía no amanece bien Por eso tampoco No se puede Grabar bien Lo que hay Pero Si quiero que vean Un poquito Quiero mostrarles Como que va a nuestro pueblo Para que vean Ojalá No estén bien Todos sus familiares Y si Si alguna persona Le llegue a grabar Su casita Y la verdad Cuanto lo siento Quisiera yo decir Que estamos aquí Para lo que gusten Si podemos apoyar en algo No más Igual contacté Conmigo Y aquí ya estamos Pues aquí ya estamos Y así llegado En la parte del centro Como pueden ver Como les digo A lo mejor no También puedo diseñar Un poquito Grabar un poquito Las casas más dañadas Porque igual No tengo demasiado tiempo Si algunas personas No pueden ver este video Que no aparecen En sus casas De sus familiares Disculpenme Pero en los comentarios Yo a la hora Que igual tenga yo Más comunicación De allá para acá Porque igual Ya quedamos con mi papá Porque él igual Me va a estar comunicando De aquí para México Para estar yo subiéndoles Otro video Explicándole Que casita se pudo Dañar Pero Este No voy a explicar Si lo digo Y aparte igual No puedo grabar Tanto 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 Porque Me da todavía un poquito De pena Como si Mira Aquí hay un poquito más Hasta con la Y por acá A ver A ver si se puede mirar Un poquito Aquí si se cayeron Más árboles Aquí si se ve Ah miren Que ya se que eso Cracks Esta casita la pueden reconocer Esto quedó Casi totalmente deshecha Pero si deshecha Porque chéquense Como hay Mis rastros De la casita Vamos a ver No hay señal No hay luz Pero ya no hay coches Quebrado Va a durar Que llegue la luz Ya ya Que tal No pasó nada Ahí Y casi Si la dejó Sin techo También Mientras Estaba en la iglesia Así dejo las casas Con todo respeto Estamos aquí en la iglesia Solo Dios sabe Por qué he visto esto Igual Pero aquí en el centro Dejo fuera más afectado Hay un poquito más De casas más allá Vamos a ampliarnos Si no Aquí están las láminas Echado Esto fue lo que hizo Ahorita Lo que hizo el aguita Ahorita Si Lo que dejó Y yo estoy diciendo Mi caso De este Oye Lo bueno Que este Como se llama Lo colé Ya el castillo Nosotros Tumbamos El botamuro Y aquí Hay 11 11 ladas Lo colé No lo había colado Lo iba a voltear No Que si Dice que estaba bien fuerte En partes No Mira nomás Eran partes A las 9 Nos vamos a ir Ah ahora Si No sé Creo que dice Que se quiere quedar Para aquí A apoyar A ver que van a hacer Por la iglesia Igual Porque es como si hubieran Chapeado No Estaba en la loma Si Lo bueno Que se salieron O que Dice que ahí estaba En ese medio El bosque Se fue ver Un día temprano Ajá Estaba No Estoy triste Estoy cuidando Mis cotiditas Estaba tapada Con la iglesia La abuelita Y no salían Ya que pasamos A las 7 Ajá Esta casa Casi la tumbaba También Sí Dale 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 Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Está bien ahí, cuídate. Está bien cuando nos vemos. Sí. A ver pues. No se preocupe, muchas gracias. Si hay para la otra. Gracias. A chequense cracks. El video no lo voy a editar a lo mejor como es. Porque quiero que vean y quiero como que escuchen. Todo lo que venimos platicando. Para ver igual. Que capten un poquito, recapten un poquito de información. Para que sepan. Que si pasó destrozos. Si son unas cuantas. Destrozo unas cuantas casitas cracks. Pues. Pues gracias a Dios de sus familiares yo les avisaría. Si alguien estuviera mal. O si le hubiera pasado algo. Pero gracias a Dios no pasó nada. Y pues. Pues aquí ya no puedo grabar un poquito más. Pero como les digo. No pasó a nadie. Gracias a Dios. De sus familias. Y como les dije al principio del video. Este video lo hago. Para informarles. No es para afectar a la gente. No es para hacer sentir más a ustedes. Entonces. Pues. Hasta aquí quedó este cacho de video cracks. Pues vamos a. A ver. Igual que parte grabamos. Si yo. Sé algo. Otra. Otra cosita más. Yo les estaré subiendo otro video. Explicándoles. Gracias. Pero si pueden. Suscríbanse a este canal. Que de verdad. Yo hice. El intento de venir de México. Para acá. Para poder grabar. Pero lo que pasó. Pero gracias. A Dios. No pasó nada cracks. No pasó nada. Estén agradecidos. Con Dios. Y pues aquí. Estamos pasando en la capillita. A lo mejor. Todos ustedes se acuerdan de esto. Que cada vez que pasa uno. Se persina uno. Queda. Aquí me gusta. Me gusta demasiado mi pueblo. Y. Pues pueden ver el video. Puedan seguir viendo el video. No se vayan del video. Porque vamos a seguir grabando. Partes de Patla. De. De otros lados. Pero como dicen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No pasó nada. A lo mejor. Sus casitas. Si. Si. Si las afectó. Pero digo. Esto no lo hago con fines. De. Para hacer sentir mal a la gente. Aquí. Escuchando a otras personas. Por los materiales. Cosas van y bien. Y eso es cierto. Estar agradecido con Dios. Que no pasó nada. A nuestros familiares. Y. Pues. Vamos a ver. Dax. Aquí no tanto. Aquí. De que esta encoyado. Adelia. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esta casa le ayudó a esa casa? Acá hay partes nomás Se dejó de tumbando Miren, chequense los plátanos Todos los derribó ¡A la madre! ¡Los tarros! ¿Ya vio? ¿Ya vio? Miren No, ahí están los otros Los abogados de despegar, ¿eh? Con el helado nomás uno lo abrió bien, ¿eh? Sí A la madre, ahí arriba Los techos ¿Se vio? Ahí